La reestructuración de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esto al considerar que dicho grupo de trabajo no le da prioridad a las denuncias contra Pedro Chavarri. La prioridad para mí, y lo dije desde que tomé la responsabilidad de la presidencia, es ver todos los casos que he recibido. Y estos casos serán 140, hoy 161. Y voy a priorizar los 161. No le voy a dejar a la próxima presidencia ningún caso, porque para mí eso sería irresponsable. ¿Puedo seguir el número de orden conforme llegaron? Así es, conforme llegaron. Esta política que impuso César Segura de debatir los casos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, según orden cronológico, debía llegar a su fin, según congresistas de diversas bancadas, que piden la reestructuración de este grupo de trabajo. Y simplemente con el pretexto de que se tiene que ir procesando según el orden de llegada, no ponen en agenda estos casos que son de reclamo del interés público. Entonces a este ritmo vamos a llegar al mes de marzo del 2020, para que de esa manera pueda estar agendándose el asunto vinculado a Pedro Chavarri. El Nuevo Perú exige al presidente del Congreso que el primer punto que veamos sea la reestructuración de comisiones, y en particular la subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo que está haciendo el señor Seguro es obstrucción, y lo que ha hecho el fujimorismo es obstrucción, y eso es algo que no se puede permitir. Y hay un conjunto de poderes adicionales que tienen que no deberían tener. Este grupo de trabajo acumula denuncias emblemáticas, entre ellas cuatro acusaciones contra el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Y tras la creación de nuevas bancadas, como la Bancada Liberal y Cambio 21, éstas deberán tener presencia en la comisión permanente y de acuerdo a la proporcionalidad. Un reconocimiento de las bancadas, con lo que yo estoy de acuerdo, de producirse una recomposición del número de integrantes de comisiones. Debido a los cuestionamientos, César Segura informó que si la Junta de Portavoces le pide debatir el caso Pedro Chavarri, lo hará. Sin embargo, César Segura, por iniciativa propia, podría ser.